Lo de la victoria jamás fue una mentira. El creador de todo lo viviente se encargó de que fuera la palabra perfecta. Que de la boca que escapara la palabra victoria, se construirían los cimientos de un paraíso. Y mientras eso te ocurre, te sucede la vida. Y mantienes el equilibrio como valenda sobre la soga, sin importar lo fuertes que sean los vientos. Y bajo el sol y la luna, sin nada que esconder, timblas. Y sientes rabia, ira, tristeza. Y tratas de tu parte y te aferras y no caes. Y aprendes a resistir, a luchar con el corazón en la mano, si es necesario. Y como en una película, todos los personajes comienzan a caminar. En la dirección correcta, y ya no existe el miedo, ni la muerte, podrá quitarnos la victoria. In the name of the music, the holy beat, el Espíritu Santo. Amen. El galle, en victoria. Victory. Alerta de Tsunami. Señora en la gerencia, dice que anda soltera. Hay que hacer lo que quiera, que mejor se queda sola, que no quiere compromiso. Le gusta la carretera, vacila la noche entera, nadie le pide permiso. Anda con un combo de amiguitas, que no se intimidan, son a fuego. Yo la veo bailando solita, y enseguida me le pego. Hay un 99% de que tú subes tu ropa interior. Ok, las instrucciones. Contra la pared, contra la pared, en lo oscuro no se ve, dale pa' me atrévete, suéltate. Tú sabes cómo se brega, el maquillaje se te riega, tú te pones nerviosa cuando el tigre llega. Conmigo tú juegas cuando tu cuerpo lo pega, nos vamos pa' lo oscuro, tú y yo a ciegas. No sé lo que me pasa, que tú me enloqueces, sin pensarlo dos veces, te beso mil veces. Cuando baila me estremece, ya le empieces, tengamos una aventura. ¿Qué te parece? Ella paralizó la entrada cuando se bajó del Panamera. Entro, sonriendo, bailando, ella es la jefa de un combo de guerreras. Pa' que las botellas, cinco estrellas, todos a brindar por ella. Yo soy el callejero, tú mi doncella, la que siempre bailando me atropella. Contra la pared, contra la pared, en lo oscuro no se ve, dale mami, atrévete, suéltate. Contra la pared, contra la pared, en lo oscuro no se ve, dale mami, atrévete, suéltate. Esta noche es sin límite, yo tengo barco pa' tus vímines, regate y prueba pa' que sí miles. Tú hueles a coco, tu dulce aroma me vuelve loco, te toco, pa' perrierte falta poco. Ella es peligro por lo rico que sabe su dulce, ella se luce cuando el DJ le apaga las luces. Te seduce y te conduce, a una esquina pa' que tú la despeluce. Ella paralizó la entrada cuando se bajó del Panamera. Entro, sonriendo, bailando, ella es la jefa de un combo de guerreras. Saquen las botellas, cinco estrellas, todos a brindar por ella. Yo soy el callejero, tú mi doncella, la que siempre bailando me atropella. Dice que anda soltera, hay que hacer lo que quiera, que mejor se queda sola, que no quiere compromiso. Le gusta la carretera, vacilar la noche entera, nadie le pide permiso. Anda con un combo de amiguitas, que nos intimidan, toca fuego. Yo, yo la veo bailando solita y enseguida me le pego. Oh, baby no está sudando. Ok, conmigo, duro. Contra la pared, contra la pared, en lo oscuro no se ve. Dale, mami, atrévete, suéltate. Contra la pared, contra la pared, en lo oscuro no se ve. Dale, mami, atrévete, suéltate. A pesar se te falta poco. A pesar se te falta poco. A pesar se te falta poco. La reina de la noche Ella lo sabe por eso juega cuando la mira Se mueve suave y el mundo tiembla cuando camina Todos suspiran pero ninguno se atreve a hablar Y está buscando que alguien le dé lo que no le da La baby lo sigue vendiendo Como una loca vacilando Esta noche lo vamos a hacer Te invitaré un trago y le damos hasta el amanecer Yo sigo cazando Esta noche lo vamos a hacer Te invitaré un trago y le damos hasta el amanecer Yo sigo cazando Esta noche lo vamos a hacer Te invitaré un trago y le damos hasta el amanecer Le busco a tu casa a ver lo que pasa La reina del pasaje siempre conmigo arrasa Que cuando se lo vale a la miria en la cara Después de cuatro copas enseguida me dispara Y empieza el coqueteo Con un poco de nebulo conmigo arrasa Con un poco de nebulo pone cara de mala Yo sigo cazando Esta noche lo vamos a hacer Te invitaré un trago y le damos hasta el amanecer Abrele paso a la mis Mira su cara, pantalla y en la nariz Parece una modelo de París Su pelo me mata, su flau me mata A mi me gusta todo lo de ella y su olor me rebata Como se combina La cartera que maravilla siempre brilla Pica como el lado de baililla mi cariñosita Desde que le di la probadita Todos los fines de semana me visita Ella lo sabe por eso juega cuando la mira A mi me domina Se mueve suave y el mundo tiembla cuando camina Todos suspiran pero ninguno se atreve a hablar Y está buscando que alguien le dé lo que no le dan La baby lo sigue meneando Como una loca vaciando Esta noche lo vamos a hacer Te invitaré un trago y le damos hasta el amanecer Me sigo cazando Esta noche lo vamos a hacer Te invitaré un trago y le damos hasta el amanecer ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Esta noche lo vamos a hacer Yo me quiero invitaré un trago y le damos hasta el amanecer Con tres embases doblete Hay una gran posibilidad de que tú te voy a conmigo Doble U Señor y yo no fallo Hay el químico Motiv Antonio Barullo Vamos a ver los legendarios Los legendarios Wilson y Yanda Sentimiento Es que ya te conozco demasiado N-I-C-K-U-B-O Mírame a la cara y dime Si no sientes nada Ya no puedes fingir Te delata tu mirada y sé Que todavía tú piensas en mí Y que en tu vida no ha habido otro amor Y que extrañas mis besos Señorita Sneaky Jam ¿Quién te amará? ¿Quién te hará sentir? ¿Te cuidará? ¿Quién te hará feliz? Si no soy yo ¿Quién sabe quién soy yo? Si no soy yo ¿Quién te amará? ¿Quién te hará sentir? ¿Quién te hará sentir? ¿Quién te cuidará? ¿Quién te hará feliz? Si no soy yo Si no soy yo Déjame hacerte el amor Oh, 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 oh Solo quiero darte un beso Para quitarte el dolor Déjame hacerte el amor Oh, 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 oh La noche huele a sexo Mami nos vamos de misión Déjame hacerte el amor Hoy soy tu genio baby Pídeme tus deseos Viajaré al mundo romántico Si no se paseo En tu cuerpo descargo La magia que poseo Cada detalle de tu cuerpo Es arte de museo Quiero abrazarte Y conquistarte Y asumiré el sabor Que tus labios comparten Ese suspiro de pastón Que agima mis sentidos Cuando me rozas Acelera mis latidos Sola entregarte a mí Y así quiero desnudarte Y provocarte ¿Quién te amará? Y ahora sentir Te cuidarás Y ahora feliz Si no soy yo Si no soy yo Pensando en tu piel En volverte a tener Revivir esos besos Y hacerte mujer Baby, yo te quise Por eso no te olvidé Por eso no te olvidé Dime si lo hacemos esta noche Y revivimos el momento Quiero tu cuerpo pegadito de mi cuerpo Quiero que me beses bien lento Aún pudimos recuperar el tiempo Y revivimos el momento Quiero tu cuerpo pegadito de mi cuerpo Quiero que me beses bien lento Aún pudimos recuperar el tiempo ¿Quién puede darte lo que te di antes? Qué pena que el otro a ti no supo amarte Y yo con un beso te llevo hasta el cielo Y te vuelvo a bajar Si te estoy molestando Quiero que me excuses Pero yo me acuerdo cuando te propuse Si un día te iba solita La vida te iba a esperar Ven conmigo mío Necesito tu amor Porque ya tengo frío Y tú me das calor Te lo recordaré Como éramos ayer Haciendo el amor Volviendo al amanecer Déjame hacerte el amor Oh, 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 oh Solo quiero darte un beso Para quitarte el dolor Déjame hacerte el amor Oh, 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 oh La noche huele a sexo Mami nos vamos de misión Déjame hacerte el amor Químico destruye, no te dejes No me lo recordaré Baby, yo soy tu peleante Baby, yo soy tu peleante Yo solo quiero perriarte Baby, en lo oscuro Saca media apuros, te lo juro A mí me encanta, bebita, como tú mueves el culo Poco reggaetón y le estimulo Bailo con ella y me enchulo Ella me dice, papi chulo Ra, dale, ra, dale Siempre el brazo me sale Yo esperando que respale A la que me jale y en la esquina me acorrale Voy a sacar a pasear los efectos especiales Muévelo, muévelo Qué sabroso Muévelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Dale, muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Ven a bailar Ven a gozar Como en los tiempos de antes El ambiente es peligroso En la disco un par de oso Porque no se le cante Y las primeras solteras Que rinco la acelera No se tiren por delante Todos los tiempos de antes Ven y yo soy tu peleante Yo siempre quiero perrearte La jefa de la pandilla se fuera de la silla Los cocodrilos en la orilla Y ella doblando rodillas La espalda le queda de maravilla La más que brilla de sus enemigas la pesadilla Porque el anzuelo rompe el suelo Ella tiene el veneno Se prende como hace un pileno Hoy no tiene freno Ella está en su moreno Ella sabe que conmigo no pasa re que te vuelo Muévelo, muévelo ¿Qué es sabroso? Muévelo, muévelo ¿Cómo lo haces? Ven a bailar Ven a gozar Dale, muévelo, muévelo ¿Qué es sabroso? Muévelo, muévelo ¿Cómo lo haces? Ven a bailar Ven a gozar Como en los tiempos de antes Como en los tiempos de antes El ambiente es peligroso Al lado y compardeoso Buscando hacer escante Buscando hacer escante Y las mujeres solteras Que al ritmo la acelera Dale, tire pa'lante Dale, tire pa'lante Como en los tiempos de antes Mi millón récord Hoy mío soy tu maleante Mi legendario Yo solo quiero perrearte Véngalo, préngalo, préngalo Ya, dale, ya, dale ¿Qué es sabroso me sale? ¿Qué es sabroso me sale? Ya, dale, ya, dale ¿Qué es sabroso me sale? ¿Qué es sabroso me sale? Yo esperando que respale Ok, se preguntan quiénes son Doblete con fire químico Los legendarios Señorita, esto se llama Multimillo récord Y respeto a uno de los fundadores Que hace movimiento El general, yeah Ramón, baby, move your body Ramón, baby, move your bro Yo solo quiero tus besos Estoy puesto pa' eso Hacer que su desea estar en la habitación Hoy es noche de sexo A mí me encanta el proceso En una esquina disfrutándonos los dos No sé que sude si está ahí en la habitación En una esquina disfrutándonos los dos Dime que quiere beber, quiere toda la barra, la mando a traer Quiero ser tu sol, tú Luis Miguel, que después del party vayamos al hotel Me cuesta un carajo si te andas con él, quiere competir y no tiene poder Tú y yo solitos nadie va a saber, llamo a dos amigas que estén como tú Estando con Timbaland y cuando Leú, tu booty no tiene canal de YouTube Pero lo muevo y coge todos los views Baby, yo estoy quieto, hagártelo, oh Lo que tú me pidas, dime que lo doy Yo quiero ver, como tú lo mueves, lo mueves Yo quiero saber, si tú te atreves, te atreves Baby, acaríciate, tu cuerpo quiere acción Tientame, nos vamos de misión Estoy imaginando en mi habitación Bañado sin sudor Desata la pasión Bebé baila, yo solo quiero mirarte El tigre blanco de bengala Rompiendo en la gala mujeres en alas La más dura del planeta Te ves hermosa, baby, de violeta Entiendo que eres coqueta Me encanta cuando me reta Dale aprieta, súper secreta Más poderosa que Dragon Ball Z Lo tuyo y lo mío es prohibido Que me llevo el vestido, me tiene convencido Me da un paso en la boca y yo no se lo impido A mí me mata tu cuerpo y tu flojo atrevido Puedo ser tu juguete, tu cadete Tú sabes quién es el que le mete Cincuenta piquetes, ceruzco, las siete Doble humo, el caballete Hit her with a little bird Now she won't She wanted to roll up Time to go Bang, 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 bang Down and go Boom, 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 boom Hardio This is the hitler Down and go Wrecking it over Bum, boom, boom Bang, 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 bang Down and go Boom, 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 boom Boom, boom, boom Yo solo quiero tus besos Estoy puesto para eso Hacer que su desistalle en la habitación Hoy es noche de sexo Al inventarte el proceso En una esquina disfrutando los dos Hacer que su desistalle en la habitación En una estación En una esquina disfrutándonos los dos Señores Llegaron los tres reyes magos Y si lo ocupo y probarte Quiero de tus besos nena Pon de tu parte Esa noche nada nos frena Hoy hay luna llena Hoy hay luna llena Y tu sabes quien soy A casa te voy Conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Que todo siempre comienza en la disco Empezamos en la barra y tirando cortes Nos vamos en un viaje salvaje sin pasaporte Un follaje en mi sistema Peleando eres el crema Parece un huracán pero tengo más fondo que efema Lo que pasa es que a mí me gustan las nenas malas Una pistola no funciona si no tiene bala Por eso suma, crío, quiere a suma, criada Somos un alma de esta, llame la fuerza armada Quiere que te toque, quiere que te toque, quiere que te mande juguete Pílemelo baby, quiero que tu tienes, pulvines cohetes No te toma, que se ataquen todos los plasmas Perreando en lo oscuro, somos dos fantasmas Y si te jala el pelo, ahí tu coges vuelo Toma el ram, pam pam pam, ram, ram, pam pam Y si te jala el pelo, ahí tu coges vuelo Dale suena, dale más, suénalo Sumamos, pam 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 Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La verdadera turbulencia Llegó con Bocatela, bebe y se revela Ella es vieja escuela matando en la pasarela Anda con la Nutella Cuando se prende fue la mami que tú quieres Demasiado dura, fanática de la aventura Si solo subí se hizo la cintura Bachillerando en literatura, toda una duchura Pero sale conmigo y seguro que es una locura La llevo pa' lo oscuro, seguro que es contra el duro Perreo del duro, del puro, del necturo La discoteca se revuelca y ella más se suelta Ahora nos vamos seguros Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo Con el ram, pam 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 ram ram Y si te jala el pelo, ahí tu coges vuelo Dale ya suena, dale ma' suénalo Y si te jala el pelo, ahí tú coges vuelo Con el ram, pam 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 Y si te jalo el pelo, que tú coges vuelo Porque todo siempre comienza en la disco Todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Es que yo no puedo probarte Quiero de tu beso nena, pon de tu parte Esta noche nada nos frena, hoy hay luna llena Y tú sabes quien soy, a casa te voy, conmigo te quedas Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto Porque todo siempre comienza en la disco Una mami así yo nunca había visto La receta que pone adicto a las mujeres Ok, señores, ustedes sumando Nosotros multiplicando El triángulo de la bermuda El que pase por aquí se hunde Esto tiene nombre y apellido Clásico Seguimos siendo Los duros de la vieja Y los mejores de la nueva Lo hacemos yenda Hay el químico Y el candy Victoria ¿Qué es tu opinas? Ella no quiere sentirse sola Yo creo que a lo tuyo y a lo mío le está llegando la hora Es que yo tampoco quiero estar solo Ya que tengo gratos recuerdos Intentemos de nuevo Esta vez Yo meto que lo nuestro será diferente Esta vez No sé que hasta un día que imposible sería perderte Sé que no has podido olvidarme Sé que yo vivo en ti No sé que hasta un día que lo nuestro será diferente Esta vez Sentiste mía que imposible sería perderte Sé que no has podido olvidarme Sé que yo vivo en ti No sé que hasta un día que no es perderte Pero no pasó nada Oh 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 Hielo, terminamos en el suelo, trompate encima y coge vuelo Espacio, eres la reina del palacio, yo quiero subir contigo Bastar espacio y terminamos en tu casa Tienes que ver como se desplaza, es una amenaza Hoy esta noche no pasa Esta vez, prometo que lo nuestro será diferente Esta vez, si tú cambias que imposible sería perderte Sé que no has podido olvidarme, sé que yo vivo en ti Miedo olvidarte pero no pasó nada Se me rompe el corazón cuando te tengo así Cerquita de mí y tan lejos Se combina tu pasión, mi deseo y las ganas de amar De nuevo Sentirte otra vez, perfecta desnudez, contigo libero el estrés Algo tú tienes cuando te mueves, baby tú puedes, contigo me escapo un mes La supersónica, biónica, versónica, ella es la más dura, lo dice la lógica Tú eres la baby que quiero y como soy un guerrero voy a luchar aunque me cueste el mundo entero Ella no quiere sentirse sola, creo que a lo tuyo y a lo mío le está llegando la hora Es que yo tampoco quiero estar solo Y aquí tengo los dos recuerdos, intentemos de nuevo Esta vez, prometo que lo nuestro será diferente Esta vez, si te sabían que imposible sería perderte Sé que no has podido olvidarme, sé que yo vivo en ti Quiero olvidarte, pero no pasó nada Estoy seguro que esta vez puede ser diferente Pero tu llamada W, el reino no mal, un te poderoso Yo, cual que produce solo Yeah Gaby Music Quiero olvidarte, pero no pasó nada Yo te entregué mi corazón A veces hay que tomar decisiones, aunque el corazón no quiera W Dosura Hoy he decidido no volver a verte Yo no sé cuál será mi suerte Es que ya no tendré tu calor Fue mi decisión No sé quién tú esto, no lo entiendo Pero se gana y se pierde Baby, así es el amor Quisiera alejarme y no enamorarme Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte Quisiera alejarme y no enamorarme Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte Y aunque me duela perderte Sé que será lo mejor Será mejor que engañarnos Buscando donde no hay amor Será mejor dejarte de ver La vida se me pasa y qué voy a hacer No puedo estar porque tú no me vas a querer No sé cómo pasó, si la pasaba bien Pero yo no sé quién pa' pedirte que a que tuviera Yo te entregué mi corazón Tú lo rompiste sin razón Hiciste en mi mente una ilusión Espero algún día tu perdón Yo te entregué mi corazón Tú lo rompiste sin razón Hiciste en mi mente una ilusión Espero algún día tu perdón Quisiera alejarme y no enamorarme Se que me hará daño, por eso voy a olvidarte Quisiera alejarme y no enamorarme Se que me hará daño, por eso voy a olvidarte Y que cada cual siga su camino No niego, voy a extrañarte Pero qué puedo hacer, así es el destino Ni tú ni yo somos culpables De este amor punitivo Y aunque te quise tanto Sin ti sobrevivo Tú creías que no podía Que sin ti me moría Que de este laberinto nunca saldría Pero te equivocaste de nuevo Seguro que yo puedo Te juro que ya no tengo miedo Si acabo el ataque mental No me importa lo material Me siento desilusionado Ya no eres especial No voy a permitir que me trates mal Elemental Lo que me hiciste fue fatal Yo te entregué mi corazón Tú lo rompiste sin razón Hiciste en mi mente una ilusión Espero algún día tu perdón Yo te entregué mi corazón Tú lo rompiste sin razón Hiciste en mi mente una ilusión Espero algún día tu perdón Quisiera alejarme y no enamorarme Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte Quisiera alejarme y no enamorarme Sé que me hará daño, por eso voy a olvidarte Te confieso que no quiero que esto pase Los legendarios W. Ozuna Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando la cosa así que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' qué seguir trabajando Yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Pa' qué seguir trabajando Yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Me levanté de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la espama y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando hasta que los 10 se me inflaman Yo sé que tú quieres, yo también quiero No pongo perro, quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero, porque anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, 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 lelo Esto es una fiesta latina, todo el mundo para mí, si necesito a tus amigas, que esto nunca termina Pámonos por esquina, mami, te ves divina, me fascina, baby, enséñame la rutina Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizá el pasado me olvide de hoy Para que seguir trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza, solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando, lelo, lelo, la y bailando, lelo, lelo, la y perriendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriendo Lelo, lelo, la y vacilando Solo tú sabes jugar con mi mente, me conoces perfectamente, seductora siempre yo caigo en tu juego Lelo, 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 el deseo son por tenerte, el sin más que consiente, ya los dos estamos jugando con fuego Porque cuando tú me besas se me olvida, que eres prohibida, mantengamos el secreto mi bebé Para vernos otra vez a escondidas, aunque se que eres prohibida, vente conmigo y olvídate de Baby no quiero testigos, tú me tocas y yo sigo, aunque solo somos amigos, pero yo quiero contigo Tu punto débil lo consigo, no te obligo, yo solo quiero besarte y darte castigo Él no tiene lo que yo te doy, ella sabe que yo soy el que la pasé en el Don Royce Mi modelo de Playboy sabe donde yo estoy, está lloviendo de seguro y ama hoy El show italiano, la cartera en la mano, casi siempre gano cuando me llama temprano No la busco, nadie me ve, todo un veterano, me beso por el cuello, a mi me encanta como estamos Dime baby, en la disco te encontré, tal y como te soñé, el sudor en tu piel Me dice que quieres ser mi bebé, que te encanta que me dé, y que te haga mi mujer Una noche de frase, ya que conmigo no sienta el vacío No sienta el vacío Baby, tú tienes una deuda conmigo Porque cuando tú me besas se me olvida Que eres prohibida Mantenamos el secreto, mi bebé Arrovernos otra vez a escondidas Porque si quieres prohibida Vente conmigo y olvídate de él Olvídate de él Olvídate de él Te quiero dar placer Mantenlo otra vez Contemplando, disfrutando tú de tu piel Tengo un lugar secreto Tú te ponemos así, yo dispuesto Haga para que lo duro en el concreto Siempre será mí, es tu secreto Má, má, mami, no te retractes Esta noche en las semanas va a ganarte Con lo que he querido, darte de fe a veces Tengo he convencido de que amarte, es un arte Dime, bebé En la disco te encontré Tal como te soñé El sudor de tu piel Me dice que quieres ser mí Y sé que te encanta que te dé Y que te haga mi mujer Una noche de placer Ya que conmigo no sientes vacío No sientes vacío Porque cuando tú me besas Se me olvida Que eres por mi vida Mantengamos el secreto, mi bebé Para vernos otra vez a escondidas Aunque sé que eres por mi vida Siente conmigo y olvídate de él La Z y la L Tú tienes una deuda conmigo Victory Mamacita Yeah Lungo El número dos es solo Campo Music Hay veces que uno trata de disimular Lo que no se puede disimular Yo sé que eres tú Esperando que me llames Ya casi son las doce Y hace dos días no te puedo ver Necesito saber Si te sientes igual Si me extrañas tu piel Es que no logro olvidar Cuando entramos en calor Bañados en sudor Tú me tocas, me besas, te entregas a mí Cuando entramos en calor Bañados en sudor Me hipnotizas tu cuerpo Y quiero más de ti Quisiera detener el tiempo Ella es el quinto elemento O el cuerpo violento Deseo que me des otro momento Me encanta tu procedimiento Tu fundamento Me mata tu body Duro como cemento Luna llena Yo quiero ver a mi morena Enredarme su melena Pegadito a sus caderas Esta situación me desespera Voy pa' tu casa Baby no me dejes afuera Por ti Yo te quiero a mi Dame otra noche Que te quiero despedir Solo una Mami estoy pa' ti Yo sé que estás pa' mi Dame otra noche Que te quiero despedir Cuando entramos en calor Bañados en sudor Tú me tocas, me besas, te entregas a mí Cuando entramos en calor Bañados en sudor Me hipnotizas tu cuerpo Y quiero más de ti Me muero por tus besos Y acariciar tu piel Quiero hacerte mía, baby Como aquella vez Devorarte despacio A bañarme de tu cuerpo Y olvidarnos del tiempo Regálame otra noche Si me das una noche Te tengo un regalo Te gusta la cara de malo Y cuando te acorralo Yo digo que no quiero Pero siempre respalo Cuando me quieras Dar un beso Baby, dalo Y bien al palo Escámate conmigo un rato Tú sabes cómo te trato Cuando me digas Te rescato la pasión la pasión la desgato Tú tienes el campeonato No te hagas tú eres loca con mi formato Por ti Por ti Te quiero aquí Dame otra noche que te quiero despedir Mami, estoy pa' ti Yo sé que estás pa' mí Dame otra noche que te quiero despedir Dile que saber que tú me encantas Cuando entramos en calor Bañados en sudor Tú me tocas Me besas Te entregas a mí Cuando entramos en calor Bañados en sudor Me hipnotizas tu cuerpo Y quiero más que ti Princesa, el deseo es tanto Que se ha convertido en un vicio incontrolable Su nombre es W Los legendarios Linares ¡Ay, alquímico! Recuerda, princesa, todo es para ti Será la magia que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu bellizo no puedo escapar Que ganas tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Venga conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y sea valiente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y si te erizas la piel Cuando entramos en calor Señora la poderosa Mi supernova La que una sonrisa me roba Tremenda loba Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba No se incomoda La baby es una pantera Yo soy su casa nova Escápate conmigo Donde no hayan castigo Si te preguntan Dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso Tú quieres castigo Sabes que no te obligo Te deseo Siempre te lo digo Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Es que yo quiero un poco más De tu rica desnudez Es que el sudor de tu piel Es el que yo quiero probar Mi mente descontrola Y si la llamo Ella me dice que la busque Que está sola Que no hay tiempo Pero a siempre No se demora Si le fallo Que tranquilo Porque no se enamora Tranquila La vida conmigo Te la vacila Que no he visto otra, baby De tu liga Esos besitos que me dan gana De amanecer contigo Todas las mañanas Escápate conmigo Esta noche, bebé Te quiero comer Eso me va a encantar Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te enresa la piel Cuando entramos en calor Bebé, no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te enresa la piel Cuando entramos en calor Señorita del sencillo Todos los vemos por ustedes Montepoderoso W Ozuna Montemigio Records Los legendarios Bayer Kim Y a mí me lo sé Otros niveles musicales Veintisiete llamadas Nueve problemas Te juro que esta situación por dentro Me quema y no sé qué hacer Nunca había estado todo el día pensando en lo mismo Mensajes de texto Cartas de amor Justificando lo que ha ido de mal en peor Y no sé qué hacer Me tocó perder Tengo que entender Que te he sido con él Que quizás él te ha dado lo mejor de su ser Y yo sigo aquí Esperando tus besos Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya se cabe intentar Recuperar Recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y el querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar W Pero no puedo dudar De nuevo tengo que soñar Poco a poco me matas Y yo lo tengo que aceptar Estoy tan lejos del principio Y tan cerca del final Es tan fuerte lo que siento Esto me puede matar ¿Qué me has hecho? Es que me siento despecho Es como si me dieran un tiro en el pecho Vivía con el enemigo en el mismo techo Y así es daño princesa A mí le sacabas provecho Tremendo problema Yo sigo en este dilema Te fuiste con otro y no logro sacarte del sistema Te envío un mensaje y me cambias el tema La situación siento que me queda Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde intentar Recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y al querer estar contigo Y al querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Yo sé que tú Que quizás no lo que hiciste Que quizás el que ha dado lo mejor es tu ser Y yo sigo aquí Esperando tus besos Esperando tus besos Yo daría lo que fuera por saber lo que hice mal Y aunque ya es tarde Y aunque ya es tarde Y aunque ya es tarde intentar Recuperar Siento que el deseo por tenerte radioactivo Y al querer estar contigo Y al querer estar contigo Nos va a matar Nos va a matar Nos va a matar No me desperté De amor borracho En frente a la arena Y trapecé Con dos tacones y aquellas botellas Y voy recordando La rumba que hice estuvo buena Y me encontré En amores como una sirena Pa' qué seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Pa' qué seguir trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Mis dolores de cabeza Solo levanta a mis amigos Y un trajito de sed Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que te lo dices Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai bailando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai bailando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Ay, no quiero vacilar Trae a la vecina Que subió la adrenalina Y hoy la vamos a formar Y siempre estaré luchando Las monedas siguen llegando Pa' qué vacacionar Si con las venas Yo la estoy pasando Yo no necesito vacaciones Vacaciones y dolores de cabeza Solo levantan mis amigos Y un trajito de sed Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai bailando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai bailando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Me levanto de la cama Y la rumba me llama 24-7 busca de una dama Que me olvida la cama Y el trago se derrama Y sigo bailando y bailando Hasta que los 10 se me inflaman Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo pero quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero Vuelve que andar con la cubana y el corredor Te mueves solita Tu cuerpo lo necesita Porque una mano la cae Y que la otra no se pesita Que te ve No quiero vacaciones Solo tu mujer No necesito nada Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Si la vida se vive mejor Anocio es una locura Mañana es otra aventura Si su pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando Yo sigo celebrando Si la vida se vive mejor Anocio es una locura Mañana es otra aventura Si su pasado me olvide de hoy Yo no necesito Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me basta mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avises Si esta noche hay una fiesta Lelo, Lelo, Lai y su ganto Lelo, Lelo, Lai y Guayato Lelo, Lelo, Lai y me miento Lelo, Lelo, Lai y Macigafo Lelo, Lelo, Lai y su ganto Lelo, Lelo, Lai y Guayato Lelo, Lelo, Lai y me miento Lelo, Lelo, Lai y Macigafo Juntes así de grandes Solamente pasan calles años en la música Yo necesito verte Será la magia que tiene tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo Y de tu hechizo no puedo escapar Te ganas tengo de buscarte De volverte a besarte Por más que trate de alejarte Ven y conmigo tú te vas Tienes que ser voliente baby Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios besar Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bebé no digas que no Si solo somos tú y yo Si se te eriza la piel Cuando entramos en calor Bad money baby Bad money Yo quiero que conmigo tú te escapes Tu mejor amiga que te tape Dime que botella quiere que le tape Sin condón contigo yo me voy a café Es que me gusta tu tonto cuando late Pa' ti no tengo un feel y tengo un bate Por la puerta pa' que tú beba ni trate Pregunta dile que ya soy tu parte Conmigo los domingos solo pa' los vinos Contellas de champaña o copas de vino Chanel, Louis, Boutin y Guthio, Valentino Alexander McQueen Pa' mi esquina Justo 20 en 4 no apages la luz Y te voy a sacar el jugo como un múbalú Tu ego está atrasado, parece un racer con Bluetooth Cuando te complace eso lo dijiste tú Ok, buenas noches a todos Quiero que conmigo te escapes Y que con besos me mates Que con carizas me maltrates Imagínate el magnate dentro de un yate Y tú bailando el papá del chocolate Dale baby toma la decisión Y solo apriete el botón Tú sabes el de la seducción Al 2% de pasión Traeme el aceite pa'l masaje Y se fue la tensión No tengas miedo, te toco porque puedo Algo me pasa cuando contigo me enredo Se chupan los dedos y yo no retrocedo Tú me dices si nos escapamos y procedo Escapando conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Tus labios pesas Si te escapas conmigo será otra historia Momentos inolvidables en tu memoria No haga caso a comentarios ni a la escoria Vuela conmigo, ven y listo a saborear la gloria Ya, contigo me saqué de los dos Eres caliente en tu mirada lo noto Tu cuerpo es la nave Y en este caso especial yo vengo siendo el piloto Ya, en el espacio de tu ser me quiero perder Y aprender todos los secretos que esconde tu piel Quisiera ver contigo un nuevo amanecer No es la tierra sin un mil aire a 30 mil pies Atrévete yo voy a ti deja la timidez Y baja a ver como de nuevo querrás otra vez Asómate por la ventana y dime que ves Solo nube blanca y una vida sin estrés Ok, que tal si baby yo te busco en el europeo Que tengo medio filia en el cenicero Relájate que te acarices lo hacen todo el cuerpo Te hablo claro, tu sabes que yo te soy sincero Te veo triste y también un poco perdida Será por los problemas que ha pasado en tu vida Escápate conmigo, vacaciones extendidas Pa' recorrer el mundo de Egipto o Argentina No quiero que esto vaya a terminar Quiero que te quedes un poquito más Tu eres de algo que yo no puedo olvidar Y contigo yo me vuelvo a escapar Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer, rabios besar Tú sabes que conmigo siempre la pasaste Quiero comer, rabios besar Señores Noriel el panidroso Noriel Ya me cansé de pensarte en mi cama Hoy voy a buscarte pa' matar las ganas Tu cuerpo y tu alma me llama Me tiran la mala porque la que no gana siempre difama Tú sabes cuál es la meta Yo soy el único que entiende todo lo que tu cuerpo interpreta Vivimos jugando en una ruleta Pero por ti lo dejo tú Y me pongo a burguerte por todo el planeta Yo estoy loco con tu foto Y como si fuera poco Sabes que de ti soy el piloto Ni tú ni yo tienes el corazón roto No estamos enamorados Pero nada más quieres conmigo y no con otros Llenaste mi corazón Porque antes era inútil Como un iPhone 7 que no tiene el chip Quieren hundirme el barco En el que vamos juntos Y yo que soy un asparto en el battleship Soy un player que eres mi championship Quiero darte besos Quiero comerte todos los días Tenemos un pornel chip Que nadie se meta más que daño en la Relation chip Hoy me vestí de blanco todo blanco pa' ti Me bañé del perfume que te gusta que es el creep Escápate conmigo Y quídate la ropa que desnudo Vamos a grabar un feed Mami el oso del dinero Escápate conmigo esta noche bebé Te quiero comer Te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer Los labios besos Los labios besos Te quiero comer Te quiero comer Chau って